Luego que se presentaran varios accidentes de tránsito por la falta de señalización en la vía de la Villa Olímpica hacia el dique perimetral, de inmediato la empresa Servicios Público Arauca en Serpa se puso al frente. El contratista tendrá que cumplir. Desafortunadamente hemos tenido o no hemos tenido por parte de este contratista como una muestra de voluntad de querer solucionar esto. Ya vamos a reiniciar, estaba suspendido este contrato porque tenemos varios frentes y uno de ellos pues la comunidad se ha opuesto a continuar con esto. Pero ya vemos la necesidad de reiniciar este tramo que se acaba de mencionar ya que se han venido teniendo muchos accidentes de este mismo sector y de sector aledaños. La gerente de la empresa Servicios Público Arauca en Serpa, Gleisa Heredia, dijo que el contratista hizo el reparcheo pero no compactó y por eso se hundió. Sí, eso es lo que llevó a que esto esté ocurriendo, que de pronto se aceleró en el tiempo que se debía pavimentar y esto llevó a que esto se diera. Entonces ahorita estamos haciendo una socialización con la comunidad, con los presidentes de junta de este sector, acompañados de la Contraloría que ya por parte de la Administración hemos hecho dos mesas de trabajo con Contraloría y Procuraduría y hacemos un llamado al contratista que no ha asistido, con el tercer llamado que hemos hecho. La funcionaria aseguró que el contratista de esta obra nunca le da la cara a Enserpa ni a la comunidad del sector. En la socialización que se hizo hoy tampoco asistió, mandó un delegado, pero ya se va a reiniciar este contrato. La supervisión y la interventoría están muy juiciosos con este tema y muy exigentes también por parte de la gerencia. Se va a hacer levantamiento total de esta vía y se va a volver a hacer el reparcheo de esto como se había prometido inicialmente, a dejar la vía totalmente como se encontraba. En la primera mesa de trabajo se acordó que el contratista tenía que señalizar la vía y no cumplió. Ese es otro punto que desde la primera mesa de trabajo que citamos a la Contraloría y a la Procuraduría se hizo un acta para la señalización, que es lo primero que le solicitamos al contratista y este no lo ha realizado. Ahorita volvimos otra vez a hacerla de acá al lado de la comunidad porque eso evitaría, mientras se haga ese trabajo, a llevar lo que de pronto hemos tenido desafortunadamente y le hice el llamado también a los que han tenido el accidente, como fue el reciente de una señora, que es la presidenta de Junta, para que requirieran o acudieran al contratista a que se les cumpla o se les responda por lo que se ha cometido a raíz de estos problemas y que no han tenido ni siquiera ellos la intención de señalizarlo. La jefe de Encerpa aseguró que el contrato aún no se ha liquidado y se le exigirá al contratista que culmine la obra. No, el contrato todavía no se ha liquidado, todavía no se ha pagado en su totalidad, esto no hemos tenido ninguna respuesta valedera por parte de él, no asistencia, entonces, pero sí nosotros por parte de la administración, reitero y son testigos de esto, la Procuraduría y la Contraloría, de que he sido muy radical con este tema y voy a seguirlo haciendo, voy a seguirle exigiendo a ese contratista hasta que se lleve a cabalidad el cumplimiento de esa obra. La comunidad del sector ha solicitado que se habilite una vía alterna mientras que se realizan los trabajos. Sí, claro, eso también ya quedó en el acta y se va a hacer, lo de la vía alterna, todas las sugerencias que dieron la comunidad ya se le quedó en el acta y se le va a exigir por parte de la administración, por parte de la supervisión y la interventoría a que eso se cumpla. El contratista de esta obra tendrá 20 días para que culmine los trabajos en esta vía del barrio Los Fundadores. ¡Gracias!